Bueno familia, me encuentro por acá en los camerinos de primera hora y déjenme contarles que estoy súper acompañado con Abimelec Cerna y Chris Barber, estos chavalos barberos súper talentosos y déjenme contarles que estamos chuleando a uno de nuestros modelos acá, a uno de nuestros cámaras de primera hora cuénteme, cuénteme chicos, qué técnica estamos realizando Chris, contame, contame por acá, qué le estamos haciendo a nuestro modelo Buenos días, en el caso del modelo, trabajamos, preelaboramos la estructura del corte y estamos realizando un taper fade Taper fade, es un corte en tendencia, es el corte que se realiza muy a menudo en nuestras barberías actualmente y para eso necesitamos crear una sombra en el área de patilla, una sombra media y en este caso estamos haciendo y Abimelec nos está mostrando ahí cómo finalizar o cómo realizar un freestyle un freestyle enfocado en el logo de primera hora, inspirado en el logo de primera hora Abimelec, comentame un poquito acá, cómo podemos encontrarte, número uno, lo más importante, cómo podemos encontrarlo en sus redes sociales Hola, bienvenido a esto, a lo que estamos haciendo en mis redes sociales, Abimelec96, Instagram, TikTok y en Facebook, Abimelec Cerna, Alanis Contame un poquito de lo que estás haciendo por acá, miro que ya prácticamente ya creaste el logo por ahí y solo lo estás terminando de dar esos retoques mágicos, ¿verdad? Sí, exactamente, le damos el acabado, puliéndolo con las esquinas de nuestra máquina para la foto, para las redes sociales ¿Qué técnica ocupas acá? ¿Cuánto tiempo te duró perfeccionar este tipo de técnicas para este tipo de imágenes plasmadas en el cabello? Actualmente estamos aplicando una técnica que de base ocupamos 1.5 y nuestros trucos ahí para el acabado el blanco y el negro Un truquito secreto, un truquito secreto Cris, contame un poquito de lo que estamos viendo aquí en cuanto al color Esto me parece interesante y le da como que un flow único a mi chabano, ¿eh? Ah, sí, en este caso estamos usando un color temporal que es de la marca Nishman Estos productos ya están en nuestro país, ya están disponibles en las tiendas, en Queens, en 24DC Disponible en Chris Barber Studios y en otras tiendas Estamos... estos colores los pueden usar temporalmente Si usamos fijación de la misma marca, puede durar todo el día Pero si él ya se lava el cabello, ya eso se desaparece Eso es lo bueno, o sea, lo puedes usar como para un evento nomás Para una boda, para un evento, ya se pone su color temporal Y luego regresa a casa, se baña, se lava y listo, no pasa nada ¿Dónde podemos ubicarnos? ¿Cómo podemos encontrarnos? En el caso mío aparezco en redes como Chris Barber García En Instagram como Chris Barber 24 En TikTok como Chris Barber también Y estamos ahí a la orden por cualquier servicio Tenemos servicios variados En mi estudio en Nandaime, Nandaime, Granada Exactamente, ¿dónde es la dirección para que ustedes vayan y se chuleen con ustedes? Del Palí, 75 metros al norte, ahí estamos ubicados Ofreciendo una variedad amplia de servicios Ah, y Melec, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Vos dónde te ubicás? No me has contado nada La Perla del Setentrío, Matagalpa Semáforos del Parque Arido, 25 al Sur Nos vemos allá Bueno mi gente, aquí se ve un poquito detrás de cámara Lo que estamos ocurriendo con este modelo Cómo lo están dejando chulitos estos chavalos súper talentosos Ahí les vamos a estar dejando sus redes, sus contactos Para que todos puedan ir donde ellos Y sobre todo, bueno, aquí este chavalo dice que te voy a querer hablar A ver Chris, ¿qué pasó Chris? Queremos compartir una última información De que estén pendientes a la página de Galactic Barber Nicas Porque se viene una dinámica bien bonita en la página Para expectativa de los Barber Grammys Nicaragua Y también de la selección de barberos Que va a representar a Nicaragua En El Salvador, en la Copa América Entonces es importante Y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales Bueno familia, de esta manera nos quedamos por acá Y nos vamos a trasladar al otro lado del set Porque ya los chavalos están más que preparados Así que adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.